Buenos días amigos, pues fíjense que mis hijos les ganó el sueño y a nosotros también y ahorita vamos en friega llevándolos a la escuela. Sí, ahora sí que no escuchamos ni las alarmas y ya cuando cuando despertamos ya era la hora en que pasa el school bus y pues ya en ese momento en que yo me desperté fue porque escuché el ruido del school bus que ya estaba pasando o por el autobús de la escuela que ya estaba pasando por los niños y pues los míos todavía seguían bien dormidos así que ahorita ya vamos a dejarlos y ahorita después de que vengamos de dejarlos vamos a darles fruta a los animales a darles de comer a los animales, a darles su frutita la fruta que nos regalaron en la pulga y pues anoche sí nos dormimos noche por estar ahí levantando la herramienta pero no nos ganó el agua, no llegó el agua hasta ahorita todavía no llueve, más al rato nada más está nublado y ahorita vamos a ir a ver a ver si podemos ir a recoger una madera que tienen y vamos a ver que la podemos ocupar ya sea haciendo más de estos, haciendo un gallinero o haciendo cajones pero vamos a ver a ver que tan grande está la madera, que tan largas están y si se puede hacer un gallinero pues vamos a empezar ya a hacer el gallinero porque eso era lo que nos hacía falta, madera entonces ahora que la hay hay que aprovecharla tan pronto yo mire que tenían madera les comenté, les dije que si la podía tener y me dijo que sí así que al rato vamos a ir por ella hola buenos días amigos pues ya regresamos de dejar a mis hijos de la escuela y ahorita mi esposo ya les dio pasto a los borregas y le ando limpiando a sus perros ahorita les voy a ir a abrir a las gallinas pero antes de abrirles les voy a poner me voy a poner esto miren les voy a poner esto para que para que se coman todos estos arándanos y tengan un buen desayuno y ahí vamos a irles poniendo conforme se lo vayan acabando les vamos a ir poniendo más verduras y más frutas ahorita van a comer arándanos y mandarinas muchos dicen que las mandarinas les hacen mal pero no les hacen mal amigos son buenas traen de esta vitamina C que les va a proveer inmunidad para que no se les enfermen de la gripa y bueno dejen voy a ponérsela y ahorita nos miren ahorita les vamos a poner la fruta y en un rato más les vamos a poner alimento también les vamos a poner fruta a los que están encerrados y a los conejos y ya se fueron allá miren una ya andan comiendo y andan allá agarrando su fruta y habiendo tanta esa bufor pintor anda siguiendo aquella pollita para quitársela miren habiendo tanta fruta miren esta agarrón un racimo de uva y pues el gallo aprovechando miren la carne ya corriendo todas andan unas con una habiendo tanta fruta ahí en esa de esta nada más miren que una que una gallina agarra una frutita y ahí van siguiéndola todos van todos corriendo para agarrarla y al parecer la coneja volteó el alimento y ahí se lo están comiendo las gallinas pero eso las puse aquí porque así no se desperdicia y ahorita estos tiempos no están para desperdiciar nada así que por eso tenemos los conejos y los demás gallitos aquí adentro para que todo lo que tiren todo el alimento que tiran ellos que lo desperdician entonces llegan estas otras y se lo comen bueno pues vamos a buscar fruta para darle a los conejos y darle a los que están encerrados pues ya les di de comer a los jerseys bueno así les decimos o a los twins a esta Daisy y a Hershey ya están desayunando ya les puse a las borregas y ahorita me jalo con el rey mi esposo anda con las gallinas y todo lo que está allá que son las gallinas los kikirikis y los conejos el rey ya me está esperando que quiere el rey quiere su semillita déjenme esto le doy también le tenemos de estas de manzana como para entrenarlo mete rey siempre están esperando su desayuno como les dijimos en el en vivo que iba a llover todavía no empieza a llover quien sabe a qué ahora empiece pues déjen le sirvo su pasto al rey miren la noche le llenamos y ahorita nada más tiene lo 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 último come mucho ahora lo está llenando ahorita que hace frío como que le da más hambre bueno pues mejor déjenlo con las dos manos porque con una no puedo miren amigos ya le pusimos ahí la sandía al rey ya traen todas las narices que entran las sandías y ya está comiéndose sus amiguitas y ahorita ya le vamos a llenar aquí el barril ya le cerramos la puerta porque va a llover va a estar lloviendo el rato y no queremos que se ande mojando y aparte es para que no haga tanto tascadero aquí más del que ya hay y ahorita voy a llevarle estos pepinos y arándanos a los conejos y a los a los ermitas a los kirikis bueno entonces ahorita ahorita voy a agarrar eso pues miren amigos ya les pusimos a estos les pusimos un jitomate que está hasta ya está a la orilla se les fue hasta atrás y ese pepino ahorita están comiendo pepino estos están comiendo el jitomate y el pepino y este estaba comiéndole también al jitomate y el pepino miren el favorito ahí está comiendo jitomate digo de este pepino y a las conejas se les puso uvas y arándanos a estas igual a todas miren aquí ya se están comiendo de los dos y esta nada más le comió poquito al pepino pero no no le está haciendo caso a las uvas ni a los arándanos y tenía alimento a lo mejor anda lleno igual el piter él tenía alimento y tampoco le andas poniendo atención a las a las uvas y a los arándanos pero el pepino si le está comiendo y pues ya como vaya pasando el día van a andar comiéndole ahí y ya las gallinas les les vaciamos lo que es las uvas y los arándanos ya anduvieron comiendo ya anduvieron comiendo y miren el gallo todavía anda ahí llamándolas pero ya las que ya comieron ya se están retirando a buscar otra cosa y ahorita no les vamos a poner alimento les vamos a poner más al rato para que le hagan un poco más de caso ahí que se llenen de fruta para que agarren mejor sabor el huevo ya cuando andemos comiendo ya no tenemos que echarnos frutas de postre ya ya va a ir el huevo ya va a llevar la fruta incluida y ahorita tengo que ir a ponerle comida y agua a aquellas de allá porque esas las moví en la noche y separamos el gallo lo separamos ya lo tenemos separado de las de las otras dos gallinitas con las que llegó porque una de las gallinitas le andaba picando el trasero entonces como esos son de los finos se pican y una vez que ya empieza el picoteo ya es difícil de que uno lo controle a menos que uno le ponga un bloque un bloque que que lleva semilla pero ahorita yo no lo tengo que si voy a comprar uno más adelante para para ponérselos ahí bueno ahorita me falta ponerle a este y tengo que ir a hacer tengo que ir a hacer algo al pueblo y ya llegando bueno ya después va a venir una persona por algo que estoy vendiendo por un una soldadora así que tengo que andar a las carreras y luego aparte de venir a darle la soldadora a esa persona tengo que ir a traer la madera y y tenemos que llegar a limpiarle también aquí a los borregos y luego tengo que ir a ver otra cosa que tengo que hacer pues según iba a llover y ahorita ya está está saliendo el solecito pero es mejor para los otros así nos puso a trabajar solamente así no le echamos a este concha acomodamos toda la la herramienta bien rápido anoche aunque si nos llevamos una cansada nos cansamos mucho miren ya nosotros ya resolvimos lo de la comida de los animales ya les dimos a todos se llenaron tanto de frutas las gallinas miren aquí andan los tints que pasada y si se ponen bien contentos a ratito me los llevo ahorita las porcas andaban peleando ya les pusieron este sombrita y una casita para que se metan los porquitos bueno pues nosotros ya terminamos en un ratito también nosotros vamos a desayunar quisimos ganarle al agua pero todavía nos quedó tiempo y aquí está bien entretenido ya estamos estaba esperando que me mandaran decir si ya podíamos venir por la madera así que ya vamos a salir por la madera ahorita a ver para que la ocupa a ver si de que tamaño son no sé si le diría de que de que tamaño son porque yo mire que era así como pedacería a ver que hacemos con eso nidos corralitos ya ven que dios siempre está con nosotros porque ya tiene nuevas gallinas y nos mandó madera y ahorita ya las gallitos vinieron como luego dicen con torta bajo el brazo bueno así dicen cuando nace un niño y que se les presentan oportunidades a los papás siempre dicen que venía con torta bajo el brazo a nosotros nuestras gallinas venían con torta bajo el brazo digo bajo la ala una torta bajo la ala ahorita vamos a bajar las lladeadoras para ir por la madera y este y en un ratito más nos miramos ya que vengamos con la madera quien sabe que hora vaya a llover y aquí el rey miren ya se acabó su no ahí tiene su sandía como que ahorita no se le antoja mucho nada más comió poquita ya anda comiendo pasto verdad rey gordito pues miren amigos ya llegamos llegamos con la madera ya traemos la trela llena y ahí traemos tres plataformas chicas que con esa vamos a hacer a lo mejor un gallinero y pues no nos salió ninguna madera de las dos por cuatro pero nos salieron tablas chicas y esas las vamos a poner aquí en el en los tejabanes vamos a usarla para para arreglar aquí que se mire bien bonito que se mire bien bonito y aparte que proteja las borregas del del aire y vamos a terminar tapando todo esto todo esto que está aquí y en donde están las pacas pero ahí vamos a ir haciendo poco a poco poquito a poquito y pues nos agarro el agua miren ya estábamos aquí preparados con la tierra y con la madera y pues ahora sí que estamos aquí esperando a que se calme un poco y ya una vez vamos a vamos a ver si podemos hacerle un poquito ahorita mi esposa tiene los los perros ahí en ese corral y y pues ahorita van ahorita están ahí enterrados están más más libres y apenas me asomó los perros y miren mi esposa lleva para allá a checarlos a ver si no se están mojando sino para arreglarles pero no creo que se estén mojando porque tienen lámina tienen techo de lámina y esas son las láminas que nos sobraron pero pero no se está mojando ahorita en un ratito más nos miramos ya que ya que pare un poquito el agua vamos a empezar a hacer el trabajo y aquí los vamos a traer a ustedes mirándonos en aquí miren mi esposa dice deja limpio mientras voy a aprovechar que no se puede hacer otra cosa les voy a mojar ahorita dice que ni modo de irnos para la casa nos vamos a mojar mejor aquí nos quedamos un rato pues miren amigos ya bajamos todas estas tablas ya bajamos esto esta pequeña plataforma y aquí traemos tres y aquí hay un poco más de madera todo esto lo vamos a usar para taparlo la parte de atrás de donde están las borregas y taparle bien para que cuando esté el sol de aquel lado que esté lloviendo ya tengo sueño aunque esté lloviendo de allá no se mojen y miren aquí traigo a mi IBM hola amigos soy la que más trabajo hace ahorita andamos bajando al pasito la madera porque se nos va el aire y también cuando la subimos la señora que la tenía nos andaba echando la mano a subirla y con estas grandes estas usaba una usamos su carrito las amarramos y pusimos la cadena por la parte de enfrente y las jalamos para subirlas pero de todas manadas batallamos mucho y esas las estuvimos subiendo ahí al pasito nos aventamos un buen tiempo ahí y serían unas 3 4 horas una vez terminamos de comer a los animales y nos subimos para allá y llegamos aquí como a las 12 1 eran como las 2 ya mero llegaban los niños de la que pasa es que también estuvimos platicando y luego que no nos gusta y ahorita ya andamos pensando en poner luz aquí vamos a poner luz allá donde está el pasto esta es nada más una extensión que pusimos pero vamos a jalar la línea vamos a poner una luz ahí en donde está el pasto y esa luz va a luz hasta donde está el rey ahorita esa luz la tengo volteada para acá y pues ya luz un poco y vamos a poner otra aquí en medio que esta le va a dar luz a estos dos corrales y vamos a poner una allá en medio en donde están las borregas para que de luz ahí y todavía no estamos no sabemos bien pero ya que ya que nos nos sentamos un poco mejor ya que ya que me siento un poco mejor vamos a empezar a hacer el gallinero o quizás nos vamos a poner a hacer poco a poquito antes de que entre el calor nos vamos a poner ahí al pasito poner una posta un día la otra posta el siguiente día ahora yo voy a ser el que va a estar mirando a mi esposa mientras ella hace todo yo le voy a andar diciendo como le y y pues aparte a lo mejor mi hijo nos va nos va echar la mano como siempre ahí en los en ratitos cuando él llegue de la escuela miren ya anda la IBM allá trayéndome las de estas tablas y ve me traer la otra y ve me traer la otra mientras yo miro no es que todavía cuando ando haciendo cuando ando haciendo trabajos que me pongo a hacer algo por ejemplo ese día que que fuimos a traer la madera la señora me dijo que que quería unos barriles que podía que podía ocuparlos para para el alimento de mis animales y me dijo vente vamos te los voy a enseñar hay como cuatro y me llevó ahí a un lugar en donde está una bajada todo como un arroyo y está una bajada así bien está bien inclinada y y le y ya pues fuimos para abajo bajamos bien pero lo malo fue ya cuando subimos ya cuando subimos sentía que me faltaba el aire y a medio tramo me tuve que esperar poquito y me dice oh olvide que tú andas enfermo todavía y le digo no está bien le digo nada más deja tomo poquito aire pero si sentía que se me quería ir el aire y traigo unos traigo unos de estos botecitos de spray que son así como digo de oxígeno que son así como si fueran botes de spray la luz me lastima los ojos y no me deja mirar por donde voy y entonces ya ese día no llevaba los de estos los tanques no pues no no llevaba no había pensado que me fuera llevar allá a donde me llevo pensé que te había secuestrado la tóxica ya anda aquí me voy con todo ya me iba a cambiar por la madera pues sí ya cuando subí porque a mitad de la subida me esperé un rato para agarrar aire y ahorita ya tengo bien harto sueño ya me entró sueño nada más de pensar que todavía faltan esas tablotas grandes pero ya las voy a bajar con la máquina ahorita nada más ahorita nada más estamos bajando esas chiquitas pero ya las las otras grandes ya después y ya está estas tablas ya fueron usadas para otra cosa y miren trae un montón de clavos tenemos que sacárselos tabla por tabla algunas no traen pero la mayoría sí esto es un cachito de triple parece no sí sí ya vean se sabe madera también por andar con el tóxico luego la señora tenía un tenía una plataforma grandota pero no no la pudimos traer por lo mismo porque está muy grandota muy ancha más ancha que la trae y le dije no eso no cabe tenemos que traer la traiga más grande pero ya así nos vamos a quedar con esta nada más las vamos a tener que pintar para que no se pudra bueno bueno pues déjame la mano aquí ya voy a terminar con mano bueno pues mientras dejen bus con donde sentarme para que termine ella casi la mayoría me la bajé yo solita si amigos ahorita todavía ando así para trabajar pues para hacer trabajos así como andar con la sopladora ahí moviendo las hojas y triturándolas pues no no es mucho trabajo porque nada lo de la soplada pues nada más es de andar con la sopladora cargada la sopladora cargada y sacar todas las hojas de donde de donde están en las de estas camas de flores o en los patios en los jardines y ya ya uno haciendo eso ya uno lo hace con la con la máquina tritura tritura todo pero aquí sí es andar cargando madera y andar vuelta y vuelta sí señor niño te voy a poner una trampa aquí y ahorita tenemos que tener cuidado con estas tablas porque traen clavos y podemos pisar uno y nos puede dar el tétano yo aparte de la picada con el clavo tenemos que que nos pongan la la inyección del tétanos que a mí me la acaban de poner ahora que fui al por eso mejor yo ando bajando la anda bajando las tablas porque a mi esposo le pasa de todo el otra vez se cayó de esta trailer se fue para atrás y cayó de nalgas no es cierto no me caí me tumbó me puse una madera ahí en la se fue robando se fue contigo sin de chértela yo no pero pues tú me la pusiste atrás y fue por eso que me tropecé si yo ahorita acabo de recibir la vacuna del tétanos ahora cuando estuve en el hospital me la pusieron porque como me iban a estar poniendo inyecciones y todo eso entonces a uno le ponen la vacuna la vacuna esa que pasó rey ahorita anduvimos anduvimos limpiando todas las hojas de aquí de toda la yarda aquí en el ranchito anduvimos limpiando todas las hojas las estuvimos sacando a donde está el pasto y anduvimos triturándolas y aparte anduvimos cortando el pasto más cortito porque todos estos días va a estar lloviendo pues bueno amigos ya nos despedimos ya mañana para para el o para el próximo video nos miramos miren mi esposa quiere que les enseñe miren ya cuánta madera le queda ya le queda menos que cuando empezó y miren toda esta la ha metido aquí toda esta madera yo nada más se lo estaba arrimando ahí se lo estaba arreglando y fue lo que anduvo trayendo para acá anda a decir que que flojo pero no es flojera ahorita ya me voy a estar limando las uñas y la voy a estar mirando voy a hacer el manicure para ya no hacer nada pues bueno amigos ya nos despedimos ahora si ahí nos miramos para la próxima y como siempre les mandamos saludos un fuerte abrazo para todos y muchas bendiciones que tengan un bonito una bonita semana compartan compartan el video y denle like y tenemos Pio Box para si nos quieren mandar una carta o lo que quieran ahí en la cajita de las descripciones de los videos ahí pueden encontrar el correo para si nos quieren mandar alguna carta una cartita de navidad o una carta nada más pues platicando ahí con uno ya ven que ahorita ya no se usa nada de eso pero pues es bonito cuando uno recibe cartas por correo anden ahorita nosotros estamos como la canción de pedro infante estamos a la antigüita no de pedro fernández si ya ya andas a los años no pues es que ya ahorita ya estoy más dormido que despierto traigo mucho sueño como que te cambia antes ahorita yo pienso que nada más dentro de la casa y me voy a quedar bien dormido yo pienso que ahorita mejor le voy a pegar la de esta traiga a la mula y con eso me llevo la traiga para para no traer la caminata bueno bueno amigos nos miremos que estén bien amigos nos miramos a la próxima más mire